La luz de un redoble nos pertenece, es nuestra y lo será por siempre. Mientras queden corazones llenos de amor, miércoles santo vibrará con el estruendo de los tambores. Por más que lloremos por lo que el tiempo nos arrebata, hay un estruendo gigantesco que nos estremece, un viento de sonido incontenible del parche en nuestro vientre, moviéndose al compás de nuestros sentidos. Un pueblo unido es siempre un sueño de esperanza, muchedumbre emocionada en el jardín Martínez Parras. Ha venido un dulce vuelo de caramelos para recordarnos que seguimos soñando junto al monumento al tamborilero. Nada disuelve el recuerdo glorioso de lo que hemos sido, el legado de los que se fueron, pero que siguen estando. La vida nos recuerda que somos auténticas semillas de esperanza. La caricia del redoble del tambor es un canto del destino. Que suenen los tambores desde dentro. La memoria de nuestros ancestros está ahora más que nunca en un redoble compartido. Nada nos quitará esta fuerza de la tierra que nos amamanta. La semilla siempre germina, nada se lleva el viento de la amargura. Tenemos fuerza, coraje, grandeza y hermandad para seguir siendo. Un racataplán que llega al infinito resurge de nuestras venas. El jean se viste con la magia de la tamborada más grande que jamás se haya visto. Incontables tambores del silencio interior recuerdan al mundo entero que un pueblo unido siempre redobla el compás del corazón y sus latidos. Gracias por ver el video. Se rompió la primavera, bajo el trueno y la tormenta, la noche se vuelve noche, sin la luz de las antorchas, no se iluminan los días ni relucen las estrellas, el sueño parece un sueño, se rompió la primavera, brota llorando el silencio por la pasión verdadera de enfermos en hospitales o en el sillón de sus casas, sin juntarse padres e hijos, ni jugar nietos y abuelos, otros se van caminando a la luz del reino eterno, no serás prendido en Egin en la noche del silencio, andas en las residencias cuidando de los enfermos, estás tendiendo tu mano, señor mío, a todos ellos, a médicos, policías, enfermeras, sanitarios, difuntos y familiares, limpiadores, transportistas, protegiendo a ciudadanos, dando luz en cada casa, rompe a llorar el silencio entre la luna morena, aromas de prendimiento derramando su fragancia a través de su mirada, señor de eterno consuelo, llenas de aroma las calles, jueves santo de tu pueblo, señor que todo lo puedes, rompe señor las tinieblas que cubren toda la noche, llenando entera la tierra, que vuelva a nacer el aire, cantando los pajarillos al son de la luna nueva, tallada luz de tu rostro, señor tú eres el camino, sendero, montaña y valle, manantial para el sediento, alimento para el hambre, eres piedra con cimiento, compañía en la soledad, amor de amor verdadero, llama eterna de esperanza, nuevo brote en primavera, amanecer de la aurora, sonrisa limpia de un niño, bálsamo para la herida, prendido queda en la noche al amparo del silencio, protege siempre a tu pueblo con la palma de tu mano, de tu prendimiento, señor, habrá que esperar la espera, para ver el almendro en flor, junto a la madre del dolor, al volver la primavera. Jueves Santo, madrugada, silencio de mil redobles, se te aparece la noche sola en mitad de la nada, jeringuilla por palillos, vestida de bata blanca, pañuelo verde esperanza, va recorriendo el pasillo de nazarena de planta. Y en la habitación del miedo, la vida descorre el velo de extraña semana santa. Viernes Santo, ya es mañana, luz que asoma un nuevo día, calvario, lucha, porfía, cansancio de vuelta a casa. ¿Cómo vais? ¿Qué te pasa? Ni un malestar, ni una queja, hijos, familia, pareja, tranquila, amor mío, descansa. A la noche, nuevo turno de procesión sin mantilla, detrás de tu mascarilla dispuesta a salvar el mundo. Tamborilera de urgencias, en una sala de espera. Bisturí de nazarena, mujer, mujer, herinera. Y llegará ese día en que la angustia se borre de los gestos, en que el miedo no recorra las calles, y el fuego purifique las horas de tristeza. Sí, llegará ese día en que la muerte sea derrotada. Y ese día, quizás, sea un sábado, no un sábado cualquiera, un sábado de gloria o de alegría. ¡Gracias! ¡Gracias! La dolorosa agonía del amor exacerbado que puso un crucificado para el que no le entendía. Le llamaremos bonanza, yo le llamaré hermandad, y aquel, solidaridad, y entre todos esperanza. Y puede ser que algún día el redoble del tambor sea el único dolor que rasgue mi geografía.